Irving, pues un debut soñado por el tiempo yo como titular, home run el día de hoy, interesante este triunfo además por lo que representa por el marcador que se dio, ¿no? Sí, así es, se dio el marcador y eso es lo que andamos buscando, no importa los resultados individuales, pero se dio la oportunidad de jugar hoy y pues lo aprovechamos. Una jugada defensiva muy buena primero y después el cuadrangular también. No, pues no, es tratar de llevar al equipo como sea, ese ha sido mi rol siempre toda la temporada, de la defensiva, la ofensiva, lo que sea, a tratar de ayudar al equipo lo más posible. A pesar de los resultados, el buen ambiente aquí en el Dagaudo es tremendo y hoy se vio claro eso. Sí, no, tú ves la química que hay en el equipo, no, cuando estamos abajo no rendimos, no, es una química muy bonita y muy bonita experiencia. Por último se aseguró el regreso a Hermosillo. No, sí, se aseguró y pues darle otro juego a la afición, no, asegurarle otro juego a la afición, es lo que más importante.